Y va por la misma línea de Graciano, que termina el señor Borrell diciendo nos sorprende, pero vamos a ver, nos sorprende que su partido haya permitido que una persona que está buscada por atentar contra los derechos humanos haya pisado suelo europeo, con leyes europeas, con leyes españolas, y le hayan dejado ir, encima se han entrevistado y ya todo el rollo este que sabemos de bajó y se fue y ahora a lo mejor hasta llegó a Moncloa porque una mentira tras otra sin ninguna dimisión. Igual que Borrell no habla de eso, habla de las competencias europeas y omite sus competencias y las de su partido en España, pues perdóname que tú también hablas de una serie de cosas, pero omites otras. Lo más importante. No, pero dices Juan Guaidó ha llegado a Venezuela a ver si hay un encuentro de paz y ojalá lo haya. Y omites que Juan Guaidó ha sido reconocido como presidente electo de Venezuela por el presidente actual del gobierno de España llamado Pedro Sánchez y que estuvo aquí y él se fue a ver la entrega de los Goya. Omitimos que el pueblo venezolano, has dicho, el pueblo venezolano lo está pasando muy mal y omitimos por qué lo está pasando muy mal y que los que ahora están de vicepresidente de gobierno de España y compañía fueron allí a asesorar sobre esto. Y lo gordo y lo mollar no es eso, lo gordo y lo mollar, perdóname, es lo que ha contado Fran, los datos que ha dado y los que ha dado Graciano, de qué está pasando con el dinero de empresarios y empresas españolas, del petróleo, de Navantia y de muchas cosas más que estamos ahora conociendo unos datos que nos ponen, a mí por lo menos me ponen los pelos de punta, que haya un, no sé, un complot, lo diría, o no lo sé. Este va a ser el mayor escándalo de corrupción probablemente de nuestra historia o de nuestra historia. Yo, además... Yo, además...